No sé si fue por lo bien, no sé si fue por su boca Pero entre tanto tengo a encontrar su ropa, junto a mi ropa No sé si fue por Castillo, Pugliese entró y lo darienzo Pero su abrazo en mis manos era un pincel y la pinta un lienzo A él lo vi, seguro que fue a los niños Yo lo vi, seguro que fue a los niños Lo vi, no lo vi, no sé si fue por lo bien, no sé si fue por su aliento Pero entre tanta y tanta tengo su ombligo junto a mi cuerpo Y así volando en la gloria y aterrizando en la ruina Yo fui cayendo y cayendo en la red de esas medias Asesinas Ay lo vi, seguro que fue a los niños Yo lo vi, seguro que fue a los niños Lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi Ladies and gentlemen, Carla Perkins Mr. Eric Sivert Dancing the Argentine Tango ¡Aplausos!